Me voy directamente hasta Guatemala. Muchas gracias. Es Nery Ramos, él es director general de la Policía Nacional Civil de Guatemala. Nery, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Nery, muchas gracias por contestar esta llamada para Grupo Fórmula. Coméntenos lo que sucedió el día de ayer, este trabajo conjunto que hacen autoridades guatemaltecas, Interpol, autoridades mexicanas para la captura de Javier Duarte. ¿Qué nos puede comentar? Sí, muy buenos días. En efecto, se tuvo comunicación con agencias federales del Estado mexicano, especialmente con la Policía Federal, la PGR, Departamento de Investigaciones, sobre la posibilidad que el señor Javier Duarte estuviese en territorio guatemalteco. Había algunas líneas técnicas de investigación que finalmente permitió a los equipos de Policía Nacional Civil en Guatemala lograr su ubicación en un hotel ubicado en el municipio Panajachel, del departamento de Sololá, a 130 o 40 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Y el día de ayer a las 20 horas, precisamente en el área pública común de ese hotel, que también es un edificio de apartamentos, se logra tener contacto con esta persona y de inmediato pues fue neutralizado y puesto a disposición del juzgado de paz de ese municipio. Ya en horas de la mañana, este mismo juez, en una resolución, ordena su traslado hacia una cárcel ubicada en la ciudad de Guatemala, que es donde se encuentra en este momento, ya en espera de la reclamación formal por parte de las autoridades mexicanas. ¿Se conoce cuál es el estatus legal de Javier Duarte? Porque tengo entendido que si entró de manera ilegal puede ser expulsado, puede ser expulsado directamente del país, saltándose este trámite de la extradición. ¿Esto es correcto? Sí, en efecto, no se tiene ningún registro oficial de su ingreso al territorio guatemalteco, aun cuando se le encontró en su poder su pasaporte oficial, pero ningún registro revela un ingreso formal autorizado por la autoridad migratoria de Guatemala. Y en efecto, sí correspondería a la expulsión por parte de la Dirección General de Migración de Guatemala. Sin embargo, él ya fue detenido a través de una detención provisional ordenada por un juez de turno en Guatemala con fines de extradición. Y en este caso, lo que corresponde es el proceso que establece el Tratado de Extradición entre Guatemala y México para que un juez competente, un juez de primera instancia de Guatemala pueda ordenar, en este caso, lo conducente o lo procedente a través de este tratado. Podría, en algún caso, si el señor Javier Duarte así lo desea, porque sí está establecido también en las leyes de Guatemala, allanarse, aceptar el traslado a México, la extradición voluntaria a México, y eso, pues, sería mucho más rápido. De pronto, se asignará, sin duda, a un juez acá en Guatemala, porque la medida de coerción de detención provisional fue emitida con un juez de turno. Seguramente se estará asignando un juez que conozca el caso concretamente de la extradición. Ese es el estatus en que se encuentra en este momento, estatus migratorio y jurídico. Estamos platicando con Nery Ramos, él es director general de la Policía Nacional Civil de Guatemala. Nery, ¿qué les dice Javier Duarte? Tengo entendido que él niega a ser Javier Duarte a lo largo de cuatro o cinco minutos. Posteriormente asume, dice que sí es Javier Duarte. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en este momento? No, ¿qué les comenta cuando él asume que es Javier Duarte? ¿Después qué viene en la detención? Bueno, sencillamente se sorprende, se sorprende que los investigadores definitivamente ya contaban con toda la información de esta persona, la información general, fotografías y no había algún cambio que pudiese confundir a los investigadores y de inmediato pues se somete al control de los equipos policiales que hacen contacto con él, se toma y hace alguna verificación de datos en ese momento, un registro personal, la documentación que él tenía en su poder y luego pues ya es trasladado a bordo de un vehículo de autopatrulla a un juzgado local para que conociera prevención de su situación jurídica. ¿Él iba acompañado? Al momento que fue intervenido por los agentes policiales, se encontraba solo. Sin embargo, la investigación de los equipos en conjunto con policía mexicana pues nos permitió conocer que en efecto en el apartamento donde él refugiaba se encontraba diferentes familiares que precisamente habían llegado unos días anteriores. Pues Nery Ramos, director general de la Policía Nacional Civil de Guatemala, muchas gracias. ¿Sabe si se encontraba su esposa con él, Karina Macías? Sí, había diferentes familiares ahí dentro de ellos, su esposa según tengo entendido. Pues Nery Ramos, director general de la Policía Nacional Civil de Guatemala, en verdad apreciamos mucho que nos regale estos minutos y permítanos mantenernos en comunicación con ustedes. Gracias y felicidades, felicidades por este trabajo de inteligencia, este trabajo de conjunto, países, instituciones que van más allá, que se comunican, que se hablan, que se transmiten información y hoy dan un buen golpe. Gracias, felicidades, muy buenos días. Un gusto, feliz día. Que esté muy bien, es Nery Ramos, él es director general de la Policía Nacional Civil de Guatemala. Oigan, y en la línea telefónica, antes de despedir la radio, está el senador, senador por el estado de Veracruz, Héctor Yunes Landa, él es senador de la República, presidente de la comisión de... Presidente de la comisión de qué, Héctor? Muy buenos días. Anticorrupción, ¿verdad? Bueno, Héctor. Bueno, Héctor.